¡Agua! ¡Agua! ¡Ale! ¡Agua! 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 Triana es otra ciudad y Sevilla es Sevilla. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la diferencia? Algo sencillo, dime. Que Sevilla nació en Triana. ¡Laura! ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¡Bien! Cuéntame una experiencia que hayas tenido por las calles de Triana, la calle de Sevilla, una buena experiencia. Ay, ver la catedral, qué bonito. ¡Timbera! ¡Madrid! ¡Timbera! ¡Gracias, Sevilla! ¡Gracias! ¡Vamos! Madrid, Timbera. ¡Banay! Un especial a mi gente de Madrid, Timbera. Estamos aquí por las calles de Sevilla. Vamos a ir exactamente al barrio Triana. Estamos en el puente y nada, simplemente alegría, mi gente. Vamos a ver si conectamos y vamos a ver si la gente del sur nos comparte su alegría, ¿ok? Estamos por aquí. Chequea cómo está la plaza, hermano. Chequea, chequea la plaza. Bueno, ustedes no se imaginan, pero el barrio de Triana para mí significa mucho estar por aquí. Vamos a caminar y vamos a ver si conectamos, ¿ok? Por aquí. Vamos a caminar y vamos a caminar. ¡Gracias! 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 Que no me dejen solo, por favor, ¿se animan por ahí? ¿Por ahí se animan? Con esta me voy, un minutito. Vamos a marcar, por favor, seguidla. Venera, por favor, a su manera, mirad la cama de los pasitos. Que tus ojos me acurruían, no me diré de esa forma. Que tus ojos me acurruían, y como así dame cuenta, mi vida se va a la tuya. Que tu miquita es el tío, no me diré de esa forma. Que tu miquita es el tío, no me voy a retirar el miento, y no me va a robar el río. A ti mi mujer te abijo, que parases en mi puerta. A ti mi mujer te abijo, que te amaras, y que te honra mi marido. A mi novia le prohibido, que vayas sola a la plaza. A mi novia le prohibido, que vayas sola a la plaza. Porque todos los vendeores hay bienes de mucha guapa. La rodea el canistero, el pechadero la digna. La rodea el canistero, y el pasaje que conecta, mi vida para que vayas. La rodea el canistero, el pechadero la digna. La rodea el canistero, y el pasaje que conecta, mi vida para que vayas sola. ¡Vamos! Que me llevas a buscar el río, y yo, barquito velero. ¡Vamos! ¡Vamos! Y yo, barquito velero, y tú eres agua del río. Y yo, barquito velero, que me llevas donde quieras, donde quieras, me veo. ¡Vamos! 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 Déjame decirte que no tengo sombrero, pero me quito de sombrero con usted. Por favor, ¿qué significa bailar para usted? A mí me encanta. Desde chico he siempre bailado, desde muy joven, y me encanta bailar. Dale un mensaje para... Yo voy a bailar todos los sábados y todos los domingos. Bueno, yo siempre digo que bailar no se libera el alma, nunca deje de bailar, compartir, sobre todo sonreír, espíritu con talento siempre, ¿ok? Por favor, dale un mensaje para toda la gente que lo va a ver, por favor. Pues nada, decirle a todos que estoy muy contento de haber actuado aquí con ustedes. Y de que me guste mucho la música, el baile y todo lo que sea de cuelga y de... Vale, pues muchas gracias. Aplausos para el caballero, por favor. Bueno, Sevilla, comentarme vos, ¿se animan a hacer unos pasitos de pantalla contigo, por favor? Dale, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos a probarlo. ¡Cuidado! 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 ¡ ¡Pago! 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 ¡Vamos para atrás! ¡Vamos! ¡Oja! ¡Pago! ¡Pago! ¡Ojala! ¡Pago de la cabeza a los pies! ¡Acuérdate! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Bître, lé, lè, lè, lè stabbed heres lè Hé, 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 hé ¡ Abi a mi a pentru cho no y 오�ia justin shooting musically ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!